Ok, nos vamos con la segunda paila de esta noche, por favor, triple música de suspenso porque nuevamente, parece que es cliente fija de las pailas de Calentitos, Ariana Mejía y su esposo Troy Alvarado. Como sabrán, Ariana está embarazada y recientemente estuvieron invitados al programa de Marian Zabaté y Ariana sigue con la misma cantaleta al insinuar de que Troy tiene un hijo que no es suyo, es decir, que Pamela Palacios le habría chantado un hijo. Aquí los detalles, escuchemos. La hija de Troy tiene 24 años y bueno, el chico este tiene, ¿cuántos años tiene? 20. 20. Este, bueno, Tabata Alvarado, hija de Troy, lo abandona a Troy por la relación que tiene conmigo. Y los chicos, hija de Troy, el otro, bueno, ve unas llamadas, no me contestan. Más allá de los comentarios que puede decir mi querida pupila, que siempre puede decir cualquier cosa, porque ella misma lo reconoció en una entrevista que dio a Calentitos la semana pasada de que ella necesita la pastillita a veces, porque a veces se le baja el litio, pero de pronto, más allá de todo eso, está la actitud de Troy. Oye, Troy, ¿qué te pasa? ¿Por qué permites ese tipo de cosas? Está bien que mi querida pupila esté embarazada, está bien que necesita reposo, paz, tranquilidad, pero amigo, usted es mi amigo, usted es varón, yo conozco a tu hijo, Troy, y yo me acuerdo ver ese rostro, y yo veo ese mismo rostro que tuvimos cuando tú y yo estábamos en el colegio. O sea, yo, para mí, sí es tu hijo. ¿Cómo le decían en el colegio a Troy? Babita le decíamos, babita barata, porque en ese entonces tenía premillo y escupía cuando hablaba. Ahí está el hijo de Troy Alvarado, que ya es mayor de edad. Por Dios, es la cara de Troy, ahí está. Yo me acuerdo de Troy cuando era muchacho. Mira, realmente mi comentario va a ser corto, porque hay que respetar, ¿no? Que independientemente sea o no, nadie tiene derecho de poner en tela de duda la paternidad de un hijo, o sea, de un hijo, ¿no? Porque es un tema muy delicado, que hay que tratarlo con pinzas. No voy a ahondar en el tema, porque nosotros en algún momento ya tuvimos una polémica con el señor en mención, con el señor en mención, y me parece que no tiene personalidad y no saben, y no saben, o sea, es que la verdad es que no sabría qué palabra o qué tengo que ponerle, porque, o sea, ya te digo, independientemente de las situaciones que una persona pueda tener internamente dentro de una familia, cuando terminó una relación de padres, de una relación íntima, o sea, no hay que permitir que se metan con sus hijos. No hay que permitir eso. Entonces, es un tema muy delicado y que realmente le compete a la persona en cuestión hacer un autoanálisis y ver en su relación qué está fallando, como para que siempre se estén mentirando este tipo de cosas. Mira, yo solo puedo decir que la vida es un karma, que todo lo que uno hace aquí se paga, y el daño que le están haciendo a este chico realmente que no se lo merece, no merece estar pasando por esta situación, y de verdad que lamento mucho por su madre, lamento mucho por el chico que tenga que estar tratándose su paternidad, la vergüenza que él debe pasar ante sus amigos, y no se merece esta situación, más allá de lo que alguien pueda decir incoherentemente, más allá de alguien que le pueda faltar un respeto, es el que otra persona permita que se lastime de esta manera a un ser humano que no hizo nada para merecer esta situación. El odio o el sentimiento que tenga una persona hacia otra no debe de incluir a alguien que no lo merece como es un hijo. Ojalá, y escúchamelo bien Troy, ojalá mañana no seas tú quien necesite de este niño, y quién sabe si sangre, quién sabe si un riñón, quién sabe cualquier cosa que la vida te ponga de frente, porque de eso se trata la vida, de darte una lección, así que piensa un poquito dentro de las pocas neuronas que aún te sirvan en tu cabeza, que mañana la vida te puede dar vueltas. Con respecto a este tema, Pamela Palacios, ex esposa de Troy Alvarado, lanzó sus dardos en redes sociales, y Troy también hizo lo mismo, por favor, vamos con la claqueta, porque Pamela dijo lo siguiente, quítame la barra por favor, dijo, la droga mata las neuronas, así que utiliza bien más las pocas que te quedan, ¿no? En cambio Troy dijo en sus historias de Instagram, a mí nadie me obligó a casarme por obligación, a mí mi esposa no me metió gato por liebre por tantos años, ¿cuál es tu frustración? Que no puedes ganar nada, ni seria tendrás por infame, y Dios te está castigando feo. Pero Ariana también dijo otras cosas más en Instagram, por favor, si la rodamos estas imágenes, porque Ariana ya la conocemos, ¿no? Ella lanza, lanza y lanza, pero primero, leamos nuevamente lo que dijo Troy, Troy no contento con lo que puso en sus historias, para reafirmar, para no quedarse con la pica, lo puso en el feed, las historias duran 24 horas, desapareces, el feed, bueno, depende si lo borras o no, queda ahí por años, y Troy dijo lo siguiente, perdón, los errores en el anterior post, por el enojo, dijiste mal, pero se mantiene en lo mismo, ¿qué dice Ariana Mejía en redes sociales? Porque la gente le pregunta, le pregunta y le repregunta, y ella no se queda callada porque le encanta la huevadilla, le encanta el show, leamos por favor lo que dijo Ariana Mejía en sus historias de Instagram, dice, le preguntan, ¿no? En un futuro no habría una probabilidad de un acercamiento cordial con los hijos de Troy Ari y ella responde, con la hija, no. Hay más publicaciones que también la dulce Ariana Mejía no se queda callada, le preguntan, Tabata ha hablado contigo sobre su nuevo hermanito, aunque ella tapa el nombre Tabata, es evidente que se refiere a la hija de Troy, a la hija mayor, ¿no? Dice Ariana, dice, que ella siga cobrando su cuerpo, qué pena por esa chica, yo no tengo nada que ver con esa gente, o sea, qué asco, le da asco, según Ariana Mejía. Hay más publicaciones, dice alguien, ¿no? Una señora le escribe por interno a Ariana, dice, recuerdo que por el 2011 la tipa salía con un integrante de la banda de Elvis Crespo, o sea, supuestamente se referirían a Pamela Palazzo, ¿no? Lo sé porque el sonidista es amigo de la familia y ella, pues, era animadora de los conciertos, ya que en ese año Elvis Crespo hizo un tour largo en el país y se presentaban en muchas ciudades y, pues, ella andaba ahí. En cambio, Ariana dice lo siguiente, ¡Ja, ja! Seguramente habla de ella misma, ya que todos saben que ella consume. Bueno, cuando se refería a las... Bueno, acá está, ¿no? Alguien le pregunta, Pamela Palazzo dice que utilices bien tus pocas neuronas que te quedan de tanta droga, lo que puso, obviamente, en el otro post Pamela Palazzo, ¿no? Y Ariana responde, ¡Ja, ja! Seguramente habla de ella misma, ya que todos saben que ella consume. Yo así quisiera, no puedo, tengo un problema cardíaco. ¡Ya! Ah, y con respecto a lo de la hija, dice, ¡Ja! Con razón la hija tiene un precio. Ahí están partes de las publicaciones de Ariana Mejía. Realmente esto ya se pasa de castaño oscuro, o sea, no sé hasta qué punto se puede mentirar este tipo de cosas. A ver, eso se le hace el daño a la gente. O sea, es realmente algo que me ha quedado... Yo ya no puedo decir con el ojo así, sino que también me duele un poco, me da vergüenza ajena. Me duele un poco hasta el corazón, pero realmente de sentimiento, de ver cuánto, cuánto odio, porque esto es odio. ¿Cuánto odio puede haber? Hacia la hija. Hacia esta mente, comentar de esa manera. Por favor, cálmese. Sé que mi querida pupila, a veces ella misma me dice que se le baja el litio, y yo la entiendo, yo la conozco, yo sé que es mi querida liana. Pero de todas maneras, está embarazada y me dice todo el respeto y como embarazada no se puede tocar. Pero mi querida Ariana, baje un poco de revoluciones, baje las rayitas un poquito, porque realmente esto puede llegar a otro tipo de instancia. Estamos incitando al odio, estamos atacando cosas tan sensibles como decirle que vendías el cuerpo y cosas... Estamos ya en otro tipo de instancia. Está diciendo prostituta. Mira, hay un valor principal que tenemos todas las mujeres, que somos madres y tenemos hijos. En base a eso, nosotros sabemos que cuando se nos tocan a ese ser tan querido, tan amado, el mundo se nos viene encima. Entonces, desde ese valor, que debería ser algo natural en cualquier mujer, desde ahí a mí me deja mucho que decir. Porque si yo soy madre y tengo mis hijos, yo sé que si alguien se mete con mis hijos me va a doler. Así es. No puedo hacer lo mismo con otra mujer y con hijos ajenos. Porque si yo me meto con otros, también se pueden meter con los míos. Es lo único que puedo decir. Mira, yo de esto ya no me voy a referir, porque la verdad es que a mí me da asco esta situación. Y lo único que le voy a decir es a Pamela Palacios, qué pena. De verdad, muchísima pena que tus hijos, que fueron criados en un hogar de amor, por las circunstancias no te resultó. Ahora, por más que ellos sean chicos ya mayores de edad, tengan que pasar esta vergüenza y estar expuestos ante este tipo de situaciones. Ojalá esta situación se calme por el bien de tus hijos y que estas personas, de algún momento, de lo poco que puedan razonar, se den cuenta de que ese odio se les puede revertir. Y que puede ser muy triste luego ver cómo la vida le pasa factura. Así que a los hijos de Troy, sé que ya son grandes, sé que consumen igual de una u otra forma el contenido, farándula, sé que le etiquetan igual la situación. Es inevitable, está en redes sociales. Chicos, para ustedes lo único que les puedo decir es que las cosas siempre se toman de quién viene. Y deben de afectarles de acuerdo de personas coherentes y que tengan una razón. De ustedes, que no se les dañe su corazón, que sigan adelante y que sigan siendo un agente de bien. Y que se preocupen por su madre y por que su madre esté bien. Para ustedes, lamento mucho que tengan que pasar esta situación tan asquerosa. Y los que hacemos calientito, para ustedes chicos, un abrazo. Bueno, realmente aquí el problema es, para mí, más allá que Ariana, es Troy. Porque él, ¿por qué le permite tantas cosas a Ariana Mejía? Si ella tiene un problema con Pamela Palacios, que sea con ella, ¿por qué meter a terceros? ¿Por qué meter a los hijos? Todo se paga en esta vida y eso lo sabemos. Como ya lo mencionó Aura, la señora también tiene hijos. Y no le va a gustar nunca en la vida que se metan con ellos. Porque yo sé, porque mi mamá defiende a sus hijos como una leona. Pamela Palacios también defiende a los suyos como una leona. Y Ariana también lo haría por los de ella. Eso es normal. ¿Por qué meterse con terceros? ¿Por qué dañar a otros? Si la pelea es con Pamela, que sea con Pamela. Que diga lo que sea de Pamela, pero no de sus hijos. La vergüenza que pasan ellos con los amigos. La vergüenza que pasan ellos con todos. La vergüenza que pasan ellos en la universidad, en el colegio, no sé dónde. ¿Por qué se mete con terceras personas? Si el problema es con la señora Pamela Palacios, ¿para qué meterse con terceros? Lo repito, todo pagamos en esta vida. Se metió con los hijos de Pamela. Dios no quiera que nadie se meta con sus hijos. Porque los hijos para una mamá y para una familia son sagrados. Mira, la gente que no tiene realmente recursos o que realmente no valora a la familia, lo hace. Yo pasé por esto. Todo el mundo sabe que la actual pareja de Diego Vago, lo único que hizo fue, siempre fue atacar a mi hijo. Y sé lo que debe estar sintiendo Pamela en carne propia. Cuando se te meten con tu hijo, este tipo de situaciones realmente da asco. Yo hablé con Pamela Palacios y voy a citarla textualmente. Sabes que te quiero, te respeto, pero no voy a quedarme callado y te voy a citar textualmente. Conversamos largo y tendido y me solidarizo primero con Pamela Palacios. Este chisme de que si es el hijo, no es el hijo, no es de ahora. Viene desde ese tiempo. Es un chisme. Malintencionado, pero es un chisme. Chisme que hoy por hoy, Troy Alvarado le da la razón a esas lenguas largas. El chisme recientemente lo escuchamos por Ariana Mejía, su actual esposa. Pamela que me dijo, Cuy, te juro por Dios, delante de Dios, que tanto Tabata como Axel son hijos biológicos de Troy Alvarado. Pero actualmente Troy está muerto para ellos. No quieren saber nada de su padre por todo lo que dice en redes sociales. Y me dijo algo más y es lapidario. Me dijo así, Cuy, llegará el día y tenlo por seguro. Llegará el día que Troy se quede chiro y solo esté abandonado. No tenga nadie que lo acompañe. Y ahí me va a llamar y me va a pedir perdón de rodillas. Y yo lo voy a perdonar. Y le voy a decir a mis hijos, perdonen a su padre. Pero hasta que ese día llegue, Troy Alvarado está muerto para él. Pero no falta mucho porque ella es jovencita y él es un viejo. En cualquier momento, chapeta. Él tiene 54 años. Por eso. Oye, y para salir... Ella tiene 23 años. Ella tiene 23 años. Con ese viejo, en cualquier momento, chapeta. ¿Y por qué no le realiza... O sea, puede ser ofensivo, sí. Pero para que se acabe este chisme, ¿por qué no le realiza una prueba de ADN y se acaba esto? ¿No creen ustedes que es lo más factible que puede hacer? Para que dejen de estar en boca de todo. Pero ¿sabes que yo creo que a estas alturas eso está de más? Porque él ha criado a ese niño toda la vida y ser hijo de él. O sea, venire con esas alturas a estas alturas. Yo creo que yo te digo que me negarían a ser... Me negarían a ser... Ok, señores, cambiemos de...